Hola muy buenas chavales, estamos en un nuevo gameplay de Elice Salvaje 2 Y este es el episodio número 11 si no recuerdo mal Y bueno, pues he pensado que puedo ir al Nether a buscar un poquito de Emberstone Ese va a ser mi... supongo mi plan más inmediato Estaba aquí un poco haciendo de agricultor y demás Pero bueno, nos vamos a ir al Nether, tengo, tengo, tengo varias pociones Quizá me tendría que hacer una decoración No sé si nos hacemos una decoración Vamos a ver, es que tengo melones por ahí Digo bastantes, así que sí, creo que es lo último que me... Lo único que me he dejado por hacer Y creo que estaría bastante bien el hecho de hacerselo Si tengo melones, sí, si tengo melones pues haremos un poco de Glystering Melon Y rápidamente nos vamos para el Nether A ver esto si no recuerdo mal He cogido yo el melón, tío, aquí Vamos, vamos, vamos Y si no recuerdo mal el Glystering Melon Vale, genial, Glystering Melon Por aquí tenemos estas También necesitaré una de estas Y uno, dos y tres Glystering Melon, no No, 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 no Anguard Potion, creo Primero esa, a ver Si no recuerdo mal Potion Potion, Slowness, Invisibility Water Breathing, Regeneration Potion, Healing, Healing Esta se hace con Glowstone, sí, vale Pero quiero la de antes, tío Instant Hell se hace con Anguard Potion, vale Entonces sí Anguard Potion y del otro Aquí está Bloquito que lo tenemos que subir de nivel Pero, bueno, básicamente ¿Por qué no hay enemigos, tío? ¿Lo tengo en Peaceful o qué cojones pasa, tío? ¿Por qué lo tengo en Peaceful, tío? O sea, ¿por qué carajo lo tengo en Peaceful, tío? O sea, no tengo ni Ni la más remota idea Porque lo tengo en Peaceful Supongo que Lo pondría en otra modalidad Y como Más o menos Comparten La La versión No sé, quiero pensar Que si como comparten la versión Pues se ha quedado así Vale, listo Vamos por aquí Vamos al melón Lo dejamos en su sitio Tengo bastante melón por eso Si no, pues se puede plantar más en un momento Y listo Estará todo visto para sentencia Ahí Han salido bastantes enemigos No sé si Supongo que la cantidad Viene determinada por la dificultad Vamos Por aquí Este que muere No quita mucho esta espada Pero bueno De hecho Estoy esperando a tener nivel 30 de nuevo Para encantarme una espada Que me voy a hacer con el jade Que encontramos en el capítulo anterior Y Poco más A ver Tengo ya todo esto Vale Tengo Las pociones Un poquito de glowstone No tendré Tío No sé si me queda glowstone Ah, sí, sí que tengo Sí que tengo Vale, pues Vamos a ver Si ponemos esto aquí Y lo hacemos de nivel 2 Y mientras Pues podemos ir a matar un poco Por aquí A ver Que se cuece No quiero sacar a bloquito Porque bloquito Todavía no está Preparado Señor Madre mía Ardes un poco mal, ¿no? O sea Arde un poco mal Así más o menos Pues cogemos un poquito De experiencia también De las peleas Que es De lo que más Mola sacarlas ¿Eso es un lobo normal? ¿O es un hombre lobo? O sea No parece un hombre lobo Pero no sé Venga Vale Es un hombre lobo normal Que me da Fur Fur, 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 fur Y me puedo hacer Tremenda armadura De fur Como de pelaje ¿No? Es fur Vamos a ver Esto también me viene bien Uy, 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 uy Las cuerdas Para hacerme las mochilas tochas Ahí me echo una pequeñita Pero bueno Bueno, se sube mal Aquí, ¿eh? En realidad Vamos, señor creeper Uy, boah Uy, tenía un Tenía un de esto, tío Luego al final del capítulo Como siempre Revisaremos algún sombrero Y cambiaremos Este me lo puse En el episodio Último episodio Vale Tengo Tengo de todo Para irme ya Me faltarían unas flechas Elementales y eso Pero bueno Vamos a ver Vosotros Tranquilos Que os veo Muy motivados Os veo muy motivados Y eso no puede ser La gente Se motiva muy Muy, muy, muy rápido Yo creo que tengo Un poco subido Quizá Tengamos problemas ahí Vale Vamos a darle caña Porque ya tendré esto Y nos vamos Para el nether Y el objetivo Es encontrar Embarstone Que creo que pude encontrar Por ahí Pero bueno Veremos cómo está la cosa Voy a dejar cosas En el cofre de guerrilla Cosas que me han dado Estos tíos que yo no quiero Y... Vale, listo Yo creo que lo tengo Me puedo poner una de estas aquí Y esto me lo tomaré Nada más entrar Para evitar conflictos De... De cualquier tipo Aquí vemos un señor fantasma Señor fantasma ¿Qué tal todo? ¿Usted puede volar? Vale ¿Me ha dado redstone? Eso es redstone Voy a coger Por si... Ahora no suena nada Vale Eh... Sí, redstone Vámonos ya al... Al lío Al turrón Está bien tener muchos animales Porque los animales También salen con sombreritos Entonces eso es Que te lo ahorran Hombre, ¿qué tal compañero? Estás ahí jodido, eh Con mi súper... Trampa... Loca No sé si aquí Pero bueno Cuidado, cuidado, cuidado Salimos, salimos, salimos Intentamos salir Madre mía Hay muchos enemigos, eh Hay muchos enemigos aquí Sobre todo estos Que no los he visto en mi vida Caballos rojos Pero no sé si son... Son malignos o qué Hostia, chaval Sí que son malignos Porque vienen... Vienen muy locamente a por mí, eh Ojo Con estos Quedan cuero también Por ahí hay vacas locas No sé si vamos a la fortaleza Y de la fortaleza empezamos a buscar Sí, va a ser Creo que va a ser lo mejor Ya que lo tenemos aquí Vamos a la fortaleza Taleport 2 Y... Y por aquí no sé si vi O dejé de ver La verdad Pero bueno Si vamos a la fortaleza Tampoco nos hará ningún daño Por el hecho de que... Bueno Pues aquí podemos encontrar también Enemigos que nos interesen Balas de blaze Que no tengo muchas Y demás cositas Para... Para poder hacernos Vale Lo primero Es lo primero Vamos a chetarnos un poquito con pociones Porque es muy importante Vale Esto No lo quiero Esto para ti Y... A ver qué tal Por aquí se sube arriba No Lo que quisiera O querría sería bajar En algún momento De... De la movida Pero... Bueno Vamos a ver estos dos tipos Que no me deberían dar Muchos problemas A la hora de... Molestarme Señores Mira cómo vuelan Chaval Mira cómo vuelan los tíos En serio Venga Hasta luego Vale Por ahí hay un magma cube Genial Porque me estaba quedando yo sin... Venga Baja Baja de ahí Que no quiero que dropes algo guay Y... Se caiga para abajo Vale Veamos Porque ese tío Es peligroso No sé cuán daño me hará Con... La armadura que tengo Y todo eso Pero... Me parece peligroso Realmente peligroso Se ponen a volar Tío Tólocos eh Pero loquísimos Me gustaría encontrar Emberstone Porque... Pues he encontrado Algo de jade Igual podríamos hacer algo Con el jade tío Pero bueno Vamos a ver Usted Suelte un poquito De magma De ese de puta madre Y... Venga 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 Me ha dado Uy 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 Tranquilos También dan También dan sombreros También dan sombreros Atención porque También dan sombreros Y... Supongo que me habrán dado Lo mío ¿no? Una O sea Una me han dado tíos Una me han dado Que mala gente tío Una solo Por aquí supongo que vine Y esto lo cogí Obviamente Porque yo Si veo un cofre No lo dejo No lo dejo solo Ni un momento ¿sabéis? Así que vamos a ver Por aquí Hay más nether ward Veamos Que nos encontramos Más por aquí abajo Si tal A ver Esto ya me parece Un poquito más Peligroso Por las profundidades De... De la mazmorra Pero no sé El emberstone Podría ser que está En... En profundidades bajas Joder Aquí no hay nada ¿Vale? Y nosotros pues Ahí lo tenemos que Que encontrar Igual me he rayado Poniéndolo en difícil Pero bueno Vamos a probar Y si vemos que está Muchito Uy Eso que maldita cosa es Quiero hacer Un segundo Vale Creo que no pueden subir Vale Ahí he quitado Ahí el respawn Y estos tíos Están Están cobrando Están cobrando ahí Vamos Vamos Pero cuánta vida Tiene ese bicho Tío Cuánta vida Tiene ese bicho Tío Mira Que estoy pegando Con una poción De fuerza Y tiene por lo menos 500 golpes Tío Pero que me estás Contando Uhhh Esto que es Chaval Gemas del Nether Ah No tiene ningún tipo De utilidades Puta madre Creo que Creo que O No sé si os acordáis De Vinces salvaje 1 Que Va a haber que Desinstalar Seguramente haya que Desinstalar el El mod De A ver Aquí tenemos Bueno un poquito de oro Netherworld Va a haber que desinstalar el mod Del minecraft comes alive Porque Supongo que De cierta manera Interfiere también En Aquí Y no deja que aparezca El Ese aldeano Que Te comerciaba El hombre de la lotería O algo así No os acordáis de él Que te comerciaba Que te comerciaba Algo con esas gemas Creo recordar Uy 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 va Este me infla Este me infla muchísimo Tío Que mixtas container El pavo ese me infla Muchísimo tío Pero muchísimo Uff Venga Muere por aquí No sé dónde estará Pero Pero vamos a irnos Rápidamente Vale por aquí Ahí hay brujas Ahí hay más tíos De estos Madre mía chaval O sea Me he metido en la boca Del lobo eh Pero en la boquísima Del lobo Uff Estoy viendo Oh no Pensaba que era Emberstone tío Pero no Supongo que tendremos Que irnos de aquí Para encontrar algo guay A ver veamos Por aquí está claro Que no hay nada Por aquí Y por aquí Vamos Por aquí Por aquí he venido No No sé tío Me está apareciendo ya Toda la fortaleza Igual tío Pero igualísima eh Vale vamos a ver Lo que no quiero Es enfrentarme A las vacas Tío Esas Las vacas están Muy over eh Es que el enemigo Más difícil Por la cantidad De flechas Que te puede meter Por segundo eh O sea es que te hace Tu 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 Y estás muertísimo tío Pero muertísimo Estos me ganan Más o menos igual tío Hostia que me quedo Me quedo seco de comida eh Vamos y... no veo Emberstone, tío, por ninguna de las partes así que... a ver, el portal está para allá no podemos ir por allí a ver si hay algún tipo de salida por aquí no lo sé, pero veamos si hay algún tipo de salida por aquí estoy viendo aquí amigos Blaze y veremos qué tal, ah, por aquí es por donde he venido realmente, sí, sí, sí vamos a ver por aquí a ver vosotros qué tal, todo bien sí, parece que todo bien, dos varas he matado a unos cuantos y solamente dos varitas, tío están un poquito rácanos, ¿no? con el drop realmente, a ver por ahí no veo nada, nada nada de Emberstone, creo que vi tío, en mi camino hacia la fortaleza, podría ser que que viéramos, tío y el portal está para allá y yo por dónde vendría, tío no tengo ni idea realmente ni acuerdo por dónde vine, tío ahora me pira uno de esos de las de las flechas y me deja sequísimo, tío voy a ir por allá, a ver vamos a buscar un poco más porque, bueno pues aquí la cosa se pone se pone chunga, tío porque el Emberstone es un material que cuesta de encontrar vamos, ese hombre que está ahí me mira lascivo y deseoso de mi culo ¿sabes? o sea, ese tío pues quiere mi culo ¿por qué? no lo sé vamos a ver aquí hay jinetes estos jinetes no sé si son hostiles en tanto que van dentro de un cerdo los caballos sí parece que los caballos sí hay los y estos también, ¿sabes? vale, me cargo los caballos y los cerdos parece que no son que no tienen hostilidad me gusta vale, por aquí vemos otra fortaleza otro intento de fortaleza y vamos a seguir buscando, tío lo que pasa es que ese hombre me da como miedito vamos a azucarle, tío vamos a a darle lo suyo y lo de su prima a ver si se cae para abajo nos deja en paz vamos vamos, bicho hemos dicho que yo juego mucho a Skywars que me sé todos los huecos vale, ese tío ya ese tío ya no sé si vendrá a molestarnos vale, vámonos vámonos rápido por si acaso para que no nos persiga y aquí vemos que ahí tenemos otra especie de fortaleza ahí abajo está el portal no sé algo hice para subir hice como una escalera no me acuerdo muy bien ahora mismo pero hice como una escalera a ver cuánto nos queda si me voy a chupar otras dos pociones obviamente así más o menos también sé el tiempo que llevo de gameplay y me viene también genial lo de las pociones vale, por aquí y por allá si es que esto vamos uy, a la caída un corazón vale por aquí he visto un esqueletón Wither o no lo he visto, tío estaba por aquí, ¿no? pero ahora no lo veo vamos a ver supongo que el embestón tiene que estar por ahí abajo así que intentar bajar y seguir buscando me pone súper tenso el nether, tío o sea soy otra persona comentando cuando estoy en este nether tan agresivo, tío pero te lo digo, eh o sea soy otra persona vale, vamos aquí cadena de almas vale, sí subí por ahí realmente lo que pasa que no sé si me caigo aquí me mataré ¿vosotros qué creéis? está el portal ahí así que me la voy a me la voy a medio jugar uff, qué caída buah, chaval buah, chaval un corazón epa, 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 epa epa que lo tenemos ahí, muchachos tenemos ahí embestón yo sabía que había por aquí, tío yo sabía que teníamos embestón por aquí si me caigo la piscina de lava no pasa nada no puedo nadar puedo nadar hasta allí veamos tenemos dos bloques uno para vale obviamente, ¿no? podemos llegar hasta allí seguramente podemos llegar hasta allí no es un no es la opción más ortodoxa ni la que tendríamos que hacer pero hacer un puente me cansa me cansa demasiado así que vamos a llegar ahí como si podemos ver un poquito el fondo así mira, eso es trampita pero estoy viendo ahí más embestón, eh estoy viendo ahí más embestón en el fondo, tío de la maldita lava, tío deberían inventar esponjas de lava pero bueno, ahí tenemos ahí tenemos y vamos a ir a por él y veremos porque me quedé con las ganas de pillar embestón ahí, ahí hay más pero creo que estos embestón así que ahí hay más que podíamos coger seguramente tenemos tiempo así que vamos a ver y si puedo combinarlo con el jade hacerme algo tocho o incluso creo que hay espadas de embestón me vendrá me vendrá bastante bien vamos a ver salimos salimos de aquí y picamos ok tenemos el deseado embestón ore un par aquí aquí tenemos la fortaleza no sé si es la nuestra sí, es la nuestra porque está aquí el haz de de luz vamos a buscar por aquí quizá necesitaré unos bloques aquí sí que necesitaré poner unos bloques por el simple hecho de que de que bueno pues no se pueden caer al al suelo así que vamos a ver que bien me ha venido tío pensar que que necesitaría esto vamos por aquí también un poquito de cuarzo por qué no uy 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 niño que se me va que se me va todo el pico no que no se caiga bueno en verdad que el cuarzo me da igual vamos por aquí madre mía cómo pica esto cómo pica esto chaval enseguida tienes aquí 400 stacks de de netherrack vamos a ver no creo que haya más por aquí pero bueno ya que esto mola tanto vamos a picar un poco a ver hemos salido por aquí vale no hay nada más así que vamos a coger ese netherworld vale cogemos este este y esto más o menos y vale tenemos netherrack bueno para aburrir para aburrir y para aburrir vale vamos a hacer esto por aquí por aquí por aquí no se me va todavía el fuego o sea he estado un buen rato menos mal que tengo otra poción pero estoy un buen rato en la lava y no se me va el fuego todavía no creo que se me vaya vamos a ver yo me iba a casa de la vecina a por el netherrack a por el netherrack tíos venga vale ya se me ha ido el fuego genial aunque luego me va a volver porque pues me tocará volver pero bueno ya veremos si volvemos en teletransporte o como volvemos a ver para aquí para aquí para aquí para aquí no puedo o sea no puedo permitir que se me caiga nada de netherstone tío es una es algo bastante valioso para mí y bastante potente es un mineral bastante potente vale vamos por aquí supongo que ahora no debería haber ningún problema vamos genial bueno encima hay más arriba encima hay más arriba vamos a por él señor Ghast no me joda vale genial aquí tenemos este esto también lo podemos picar y bueno pues misión conseguida realmente el hecho de haber conseguido el netherrack que tanto deseaba no sé si por aquí pues puede haber más o qué pero lo que está claro es que aparece en estas alturas eso nos ha quedado más o menos claro así que a ver yo lo puedo cruzar por aquí y seguir buscando realmente porque ya que he abierto aquí un hueco bastante guay puedo seguir buscando por esta parte y y veamos supongo que vamos a tener que pensar en volver realmente pero de momento pues estamos bien señores tranquilos uy esto este amigo no me no me gusta nada este amigo no me gusta nada este amigo supongo que se hunde no no se hunde no se hunde el maldito o sea no se hunde para nada a ver busquemos más emberstone busquemos más emberstone cuidado con el magma vamos a ir para otro lado porque parece que aquí no hay más y le vamos a dar cañita a la cosa vale por aquí por aquí he cogido el otro realmente por ahí hay un fantasma de esos mira ahí hay más emberstone habría que cruzar y el portal está para el otro lado habría que cruzar vale pues no pasa nada tengo tiempo de sobra realmente porque bueno dos minutos para cruzarme todo eso los tengo quita bicho vale venga por aquí cat in the hat me gusta porque pues hay bastante posibilidades de que te den gorrito antes nos han dado un montón y venga por aquí hacemos todo esto y bueno podemos cruzar realmente a ver eso que es si es un gorrino normal tenemos un minuto para llegar hasta allí así que yo creo que llegamos uh hay escorpiones escorpión madre y todo vamos a ver si este hombre no me da mucho por saco pero bueno puedo luchar en la lava no me preocupa a ver veamos un poquito el fondo así con el truco vale que cuarzo pero no si aquí hay más emberstone tío pero es que no se puede ver o sea no se puede ver necesitaríamos visión visión lavamántica para para poder hacer eso así que vale voy a coger ese emberstone y cuando esté libre de pecado pues nada me teletransporto al portal porque no voy a eh podría hacerlo pero me tardaría mucho mucho rato y para bueno para eso tenemos los teleports el tío me está esperando aquí muy de puta madre ¿no? ¿por qué me esperas tío? ¿qué quieres cobrar eh? porque te te hundo la vida chaval te hundo la vida de un solo golpe a ver me quedan 44 segundos de todas maneras me la voy a tomar y ya está porque pues no es una pérdida tan grande cuando hemos conseguido más magma cubes y eso así que una por aquí y otra por allá tenemos fuerzas renovadas aquí uh estoy viendo aquí más emberstone vale pues yo creo que la misión ha acabado con buen puerto eh voy a coger esto y el otro que he visto allí y pondremos aquí un waypoint de todas maneras para pues seguir en otro caso la la búsqueda del nether y buscar pues si aquí tiene más cosas o tiene más eh alguna cosilla más del nether pues lo seguiremos buscando a ver más emberstone por aquí genial tres más al final me he vuelto con un montón eh ojo que al final me he vuelto con un montón de emberstone vale por aquí por aquí por aquí este que nos viene muy bien la experiencia yo creo que estamos estamos con la misión cumplida muchachos vamos a ver quitamos esto quitamos esto quitamos esto quitamos esto quitamos esto quitamos esto todas maneras me hará falta más cuarzo para terminar más la casa así que vamos y lo cogemos y vale netherrack tengo un montón ponemos aquí un waypoint y si alguien me dice por favor si tengo que matar a los esqueletos estos o sea los bueno estos sí porque ese no es madre ni es nada este tío puede morir pero ya eh 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 cuidado que me está disparando un ghast ojo 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 muere no me ha dado nada uy 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 ahí hay más emberstone ahí hay más emberstone y este ghast ¿dónde está tío? está ahí arriba bueno no me molesta de momento voy a coger el emberstone y sí que nos vamos eh me cago en todo chaval me cago en todo no me dispares vale vamos por aquí por allá este emberstone corre riesgo de de quemarse ¿verdad? ah no no pero este sí vamos vamos no se ha quemado tío se ha quemado mucho quita quita a ver cogemos bueno bueno pues lo tenemos lo tenemos no sé cuánto pero lo tenemos a ver ese hombre que está aquí jodiendo la marrana vale quita bicho que no me interesa nada tu juego a ver pues aquí tenemos más madre mía chaval si es que si es que estoy on fire tío estoy on fire con el emberstone vale tenemos un par por lo visto sí hemos conseguido 20 de emberstone tío 20 20 20 de emberstone a ver comemos por aquí aquí tenemos que no es nada no es nada pensaba que era pensaba que era algo bueno pues voy a poner aquí un waypoint obviamente ponemos un waypoint y pues le llamamos emberstone zone vale y volvemos al portal y del portal pues nos podemos pirar no hay nada así interesante del portal nos podemos pirar para casa y ahí despedirnos guapamente de las cosas 10 de noche como cuando nos hemos ido uy va bueno no pasa nada a ver por aquí ningún sombrero nuevo y bueno pues lo dejamos donde hemos empezado en esta zona tenemos un montón de emberstone que más o menos nos va a servir para hacernos una emberstone sword que tiene muy buena pinta una armadura un pico también nos podemos hacer vale tenemos de todo para hacernos de todísimo un hacha una pala un arco chao de fuego impresionante o sea mucha mucha tralla necesitamos mucho más jade para hacernos todo eso pero bueno de momento me voy a hacer la espada y quizá el pico bueno el pico de momento no me hace falta porque tengo el de rosite pero bueno todo esto y más ha pasado hoy en el capítulo de linces salvaje muchachos like y patro si os ha gustado suscribiros si no queréis perderos ningún vídeo de el canal y ya sabéis nos vemos en el siguiente gameplay y espérate porque tengo ahora tengo un montón a ver estos son los primeros que conseguimos este también este lo he conseguido ahora y este está muy chulo porque tiene una esmeralda me gustaría que tuviera alguno una este chana mucho este chana mucho vale pues muchachos mi pequeño amigo nos despedimos mi pequeño amigo y yo nos despedimos y que rabia que se queden así los guantes pero bueno en el siguiente episodio pues quizá vayamos a entrenar a bloquito y bueno os traemos nuestras nuevas armas de emberstone compañeros hasta la próxima chao chao chau chau chau